Un abrazo. Otra vez, un baby shower en pandemia provoca un escándalo y pone a muchas personas en riesgo. Una mujer embarazada tenía todo organizado para la celebración y aunque un día antes dio positivo de COVID, hizo la fiesta igual. No le importó a sabiendas que, insisto, tenía la enfermedad, Mauro. Exactamente. Es fundamental lo que decís porque no se trataba de alguien que estaba bajo estudio, de alguien que estaba dudoso en cuanto a si tenía o no tenía COVID, sino que tenía ya el diagnóstico. Tenía un positivo de COVID-19. Y en ese contexto, a pesar de la recomendación de quienes le hicieron el hisopado de quedate en tu casa, cuarentenate, 14 días, lo que escuchamos hace un año y medio, que no paramos de escuchar, que lo repite todo el mundo. Bueno, lo que da por acreditado la Justicia Federal de Puerto Madryn es que esta mujer embarazada decidió seguir adelante con su plan de baby shower. Dalma Antonella, de hecho, se va después de ser hisopada. Los médicos le dicen, quédate en casa, cuarentenate y dice, no, voy a hacer un posteo, una invitación en redes sociales para que vengan al baby shower. Y lo pone y lo publica. Y así invita al baby shower en honor a la futura mamá de Pilar. A tal punto se hizo viral la imagen, la difusión, la invitación de ese baby shower de 17 a 20, como estamos viendo, en un salón de fiestas en Puerto Madryn, que personal de salud y personal policial fueron anoticiados. Che, miren que esta mujer que acaba de ser positiva de COVID, que sabe que ella fue notificada, que no es que está esperando el resultado, no es que está aislada por ser contacto estrecho D, está organizando el baby shower igual. Y bueno, hay que caerle. Bueno, caen en plena manufactura del baby shower. Ya había 24 personas adentro del salón. Interviene la policía y desarticula. Y abro paréntesis, o abro signo de pregunta. ¿Hay que hisopar a todo el mundo? ¿Y sí? Ya, si es que no lo hicieron. Mire cómo el jefe de policía de Puerto Madryn, el comisario Rutria, lo explica. Las autoridades de salud habían anoticiado de esto, de que había una persona que había difundido un baby shower y era caso confirmado COVID positivo. Concurren ahí al domicilio en Bolivia, 1381, donde hay un salón. Y efectivamente constatan que se encontraba esta persona y había reunido alrededor de 20 personas. Había 6 menores de edad, que eran, bueno, como eran del grupo familiar. Se le dio intervención al juzgado federal de Rawson, quien dispuso que se le abren las actuaciones correspondientes y se le impute del hecho por infracción al artículo 202, 205 y 239 del Código Penal. Ahí lo dijo claramente el jefe policial, el comisario Urrutia, así se dice. Lo que traduzco de la imputación, la figura penal que le está poniendo es similar a la de aquel chico que volvió de Estados Unidos y hizo una fiesta o fue una fiesta de 15, contagió al abuelo y le generó el resultado muerte. Bueno, aquí es la misma figura penal que le están endilgando a esta mujer embarazada que tiene una pena posible de 3 a 15 años de prisión. Claro, la diferencia, Mauro, con aquel episodio es que todavía de alguna manera no había tanta conciencia. Hoy sí, concebible, claro. Eso lo agrava aún más. Lo agrava más. Y los que fueron también, digo. Claro. No sé si ella le dijo, soy positivo de COVID, por ahí no lo contó. Pero hay 18 mayores y 6 niños en esa fiesta o en ese baby shower. Atentos a los hisopados. Estamos tratando de hablar con el Ministerio de Salud en Madrid para ver qué resultado dieron los 24 hisopados que hay que hacer sí o sí. Claro. Presten atención en...